Bueno, bien ya, un buen entrenamiento, ¿cómo fue? Sí, fue bien, la verdad que muy bien, estamos conformes, funcionó bien, estamos bien equilibrados, así que vamos a esperar que pase los entrenamientos y la gratificación. Contanos, ¿qué haces tú del auto? El auto tiene una pequeña tendencia de trompa en el medio de la curva que vamos a intentar mejorarla para ver si puede ser más rápido, después el auto anda muy bien en todo el auto. ¿Tienes un poquito tu opinión sobre el circuito de Termas o lo más grande del país? La pista estaba buena, ya no había tenido la posibilidad de conocerla y la realidad es que la pista en general está muy buena, la infraestructura, hay que disfrutarlo. Buena clasificación. Gracias. 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 Gracias.